Igual que este otro Este que simpático este hermano Pues este si que le tengo mala Este soberbio Este tiene los 7 pecados capitales Soy inconstante, soy envidioso Soy soberbio Y con la cara de bueno que tiene No, 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 soy un gallo, soy un gallo malo Que te creís, guadonchabacazo No lo soporto Yo fui, yo a los 2 años tenía los cachetes de este porte ¿Tu papá es el gordo? No, nadie, nadie de mi familia No, 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 no No, soy el único guadon de todo mi hermano El único que me gustaría tener el guadonchabacazo Sentado aquí Te desafío, guadonchabacazo No, no, pero ya, esos son conflictos y todo el cuento Te desafío a hablar de política Ya Te desafío a hablar de cultura General Ya Era gestáltico Pese a que me trataban de meter el conductismo A sangre y fuego en la época de la universidad Te desafío a hablar de fútbol Ya Piensa tú que fui periodista deportivo, guadon Te desafío a ser un actor Que siempre he querido ser actor Ya Porque era muy bueno para escribir Y porque tenía una clara tendencia a la humanidad Porque te creís cinéfilo Ya Te desafío, poco Ven pa' cabo Ya O yo voy donde querés Desafío a animar El festival de niños con los animados En la radio cooperativa Porque además te creía animador Podemos ganar Pero tenemos que mejorar la estrategia Ponerle corazón A este desafío Se puede quebrarle la mano a la historia Pero para eso Hay que estar dispuesto a ganar En una cancha Siempre muy difícil En pinta no te desafío Yo fui siempre guadon Siempre O sea He sido siempre guadon No me creo flaco ahora O sea No es que en algún momento Te fuiste al chancho No, no, no Yo fui Yo A los dos años Tenía los cachetes de este porte Yo creo que te la ganaste Porque además Me peláis Y yo nunca te he hecho nada Y como peláis Te la di Ya Y además te quejaste Y te las dais De Socialistas BPD No sé qué cosa Y eres un burgué Un bajo burgué Toma guatón chapacase Toma Ahí te doy un patollaje Toma guatón chapacase